La Cámara de Comercio de Arauca realizó la Mesa de Concertación Regional por los daños que ha ocasionado el paro nacional. La próxima semana se reunirán con el gobernador de Arauca. La Cámara de Comercio de Arauca realizó la Mesa Regional de Concertación para tomar algunas acciones por la afectación del paro nacional. A la cita acudieron las autoridades civiles, militares, policiales y los diferentes gremios. El día de ayer hicimos la primera mesa de concertación invitando a las entidades territoriales quienes muy juiciosamente nos acompañaron, a las autoridades, policía, ejército, armada y a los líderes gremiales para que fueran ellos personalmente quienes les contaran a nuestros gobernantes cuál es la problemática que estamos viviendo y cuáles son las soluciones que ellos proponen para cada uno de los temas. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Patricia Merchan, manifestó que también se dio a conocer las pérdidas que se han presentado por el paro nacional. Sí, hicimos una muestra, hicimos un estudio económico y sacamos las pérdidas que se han tenido en el paro, llevamos 15 días de cierre de vías y en los diferentes sectores del comercio han habido pérdidas de 300 millones de pesos. En el combustible, pérdidas diarias de 310 millones de pesos. Son siete días sin el combustible, sin poder vender gasolina a excepción de estos últimos dos días que ha llegado, pero en estos siete días son pérdidas de 310 millones de pesos diarias. Y en el caso del ganado también son pérdidas grandes, teniendo en cuenta que desde Arauca enviamos ganado a las diferentes ciudades del país, son pérdidas de 600 millones de pesos diarios. Entonces, muy preocupante esta situación y por eso esta mesa de concertación que lo que busca es que los líderes, gobernador, alcalde y autoridades escuchen de viva voz las solicitudes que les hace cada gremio y también que busquemos la forma de pronto de organizar una mesa de concertación en donde estén también los líderes de estos paros y poder escuchar sus necesidades, siempre respetando las normas y reglamentos del gobierno nacional, pero también que nosotros como araucanos, con la otra Cámara de Comercio y todos los araucanos lideremos estos temas y podamos buscar una solución pronta a esta situación tan difícil por la que estamos pasando. La próxima semana se podría adelantar una nueva mesa de concertación para no dejar dormir esta iniciativa por parte de la Cámara de Comercio de Arauca. Esperamos que la próxima semana poder ya reunirnos en privado con el gobernador y con el alcalde para ver qué acciones más se están tomando y esperemos que podamos coordinar y que se dé la solicitud que hacemos, que es armar un grupo con los líderes, con las cámaras de comercio, con las autoridades y con las autoridades territoriales de todo el departamento para poder sentarnos en la mesa con los líderes del paro. El paro nacional que se adelanta en Colombia ha dejado miles de millones de pérdidas en el departamento de Arauca.